Amigos, a la fecha que subo este video está próxima a estrenarse la serie de Secret Invasion por Disney+, sin embargo, esto me puso a reflexionar mucho, ya que por este estreno es seguro que muchos vayan a querer leer este evento de Marvel para ponerse al corriente, sin embargo, creo que a diferencia de otros eventos de Marvel como Civil War o Reino Oscuro, esta serie se envuelve un tanto diferente, ya que desde mi punto de vista personal, la serie de Secret Invasion como tal es solo la combinación de una historia que se fue desarrollando a través de los años, de hecho, podría decir que más que la serie principal, lo interesante de Secret Invasion es el camino hacia esta, uno que estuvo formado por Brian Michael Bendis desde que tomó la batuta de los Vengadores a principios de los 2000. Puede que Bendis actualmente sea un escritor poco querido por la comunidad, en especial entre los fans de DC, pero a principios de los 2000 se encargó de formar lo que sería una de las mejores etapas de Marvel en su historia, siendo un escritor que además de escribir para Avengers, también se encargó de Daredevil y Ultimate Spider-Man, cómics que durante su época entregaron excelentes historias. Con el fenómeno que han sido las películas de cómics en estos años, hizo que cuando se estrenara alguna serie o película con el nombre de algún cómic, llámese Civil War, Las Días del Futuro Pasado o La Era de Ultrón, las personas quieran leer estos cómics y puede darse el caso que algunos salgan decepcionados, ya que en algunas reimpresiones solo ponen la serie principal y falta contexto de muchas cosas. Realmente este es uno de los problemas más frecuentes en los cómics, al ser un medio que tiende a buscar el consumismo, te obligan a comprar cómics para poder completar historias. Veas el ejemplo de Civil War, en donde en el número 5 se hace una nota que hay que leer ciertos números de Amazing Spider-Man para saber por qué Peter está ahora enemistado con Iron Man. Y entre todas las series que se pueden adaptar o promocionar, Secret Invasion es una bastante difícil, ya que dependió de prácticamente series regulares completas para poder llegar a su punto clímax. Durante los títulos era genial hacerla de detective e ir viendo quién podría ser un Skrull. Meter ese internet en esas épocas y leer las teorías de los fans en los foros y blogs era otra cosa, sobre todo en un internet donde las redes sociales aún no estaban establecidas como hoy en día. Creo que en mi vida comiquera al seguir el evento de Secret Invasion en su día fue una de las mejores experiencias que pude tener, y aunque yo sé que ya no es lo mismo, quisiera compartirles una guía de lectura de los cómics que, precisamente, formaron este camino hacia este evento, lo que en su tiempo se llamó la infiltración. Pero como siempre digo, esta es mi opinión personal, pueden dejar su lista de cómics en los comentarios y corregirme si me faltó alguno. También me gustaría leer si hay alguno que otro viejo lobo de mar que vivió esa época de la infiltración, sería interesante leer esas anécdotas de guerra. Así que sin más, vamos con los cómics. Avengers Desunidos Arco conformado del número 500 al 503 de Avengers Vol. 1. Comenzamos con el cómic con el que podría decirse arrancan todos los eventos de Marvel no solo de la primera década del 2000, sino que aún hoy en día se menciona de vez en cuando este crossover súper importante tanto para los Vengadores como para los X-Men. Avengers Desunidos en su tiempo fue un hito, ya que significaba el fin del primer volumen de los Vengadores, y también la desintegración de este equipo luego de que la Bruja Escarlata perdiera la cabeza y terminara asesinando a algunos de los miembros de su propio equipo, desencadenando a su vez la historia de la casa de M. No obstante, les recomiendo mucho que presten atención en los paneles de esta historia cuando la bruja crea un escenario donde el Imperio Kree aparece de la nada para atacar a los héroes de Marvel. Puede que les surjan dudas de por qué ciertos personajes se encuentran allí. También este cómic crea muchas preguntas que se van contestando con el tiempo, pero sin duda es el evento que comenzaría todo, y es un imprescindible no solo para Secret Invasion, sino para todos los demás eventos que vendrían después. Como cómic adicional, más no obligatorio está la casa de M. Les recomiendo porque es mencionado en los demás cómics de la lista, más no tiene, aparentemente, conexión con la invasión secreta. Pero si no lo ha leído, es una lectura obligada para todo fan de Marvel. Continuamos con Secret Wars, la que vendría siendo la segunda serie bajo este título, aunque esta no es un mega evento cataclísmico como lo fue la primera y tercera Secret Wars. Este cómic nos cuenta cómo Nick Fury sigue el caso de criminales de Pocahontas que ahora tienen alta tecnología para cometer sus crímenes, llevándolo a una investigación la cual le hace notar que algo muy raro está sucediendo, comenzando con que estos criminales están recibiendo tecnología de la adveria, por lo que Fury reúne un equipo de héroes para dar un golpe a este país gobernado por el Dr. Doom y descubrir realmente qué está pasando. La plantilla de héroes que reúne son Spider-Man, Luke Cage, Capitán América, Daredevil, Black Widow y Quake, quien haría su primera aparición en este cómic. No obstante, pasado un año de la misión, alguien comienza a atacar a los héroes que ayudaron a Fury. En este cómic es donde comienzan como tal las intrigas, ya que es cuando Nick Fury cae en cuenta de que algo muy raro está pasando y comienza a sospechar de que hay alguien moviendo los hilos desde las sombras. En su tiempo se decía que había Skrulls escondidos en los paneles de este cómic, aunque realmente yo no encontré ninguno, principalmente porque el dibujo de Gabriela de Loto en este cómic es muy oscuro, pero bellísimo. El arte de este título es una completa delicia, es más, si no te interesa la guerra secreta, es un cómic que debes de tener solo por el arte. Tal vez yo no haya encontrado ningún Skrull, pero quizás algunos de ustedes sí, el que los haya encontrado, pónganlo en los comentarios. Seguimos con The New Avengers del número 1 al número 16, otro cómic legendario. La serie de los nuevos Vengadores reúne un nuevo equipo después de los acontecimientos de los Vengadores desunidos. Este nuevo equipo está conformado por el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Luke Cage, Spider-Woman y Sentry. Posteriormente se unirían Ronin y Wolverine, además de que Daredevil tendría una participación importante en el primer arco de la fuga, aunque no se quedaría como miembro del equipo. Además de que durante esta serie de números vemos la primera aparición de los Illuminati, grupo del cual hablaremos más adelante y que tiene una participación súper importante en los sucesos de Secret Invasion. Los nuevos Vengadores se reúnen después de que sucediera una fuga en la balsa, la prisión de supervillanos, causada por Electro. Un hecho que levantaría muchas preguntas, como ¿Quién estaría interesado en esta fuga de villanos? y ¿Quién contrató a Electro en primer lugar? Después, en los siguientes números, este nuevo grupo de Vengadores descubre que hay algo realmente podrido en S.H.I.E.L.D., cuando atrapan una célula rebelde haciendo cosas en tierra salvaje. Aquí comienza el misterio de verdad, puesto que hay muchas cosas que se dejan a la libre interpretación, pero que conforme se van leyendo los demás cómics, va tomando forma. Además, los arcos de Ronin y Sentry también son muy importantes. Diría que más el de Ronin, ya que tomaría un rol pilar más adelante, pero es un plus para los fans saber el origen de Sentry. Estos cómics son lo que podría decirse la línea premium de Marvel, contando con artistas de gran renombre como David Finch y Steve McNevinin, por lo que igual que Secret War, son cómics que recomendaría solo por el arte. Civil War es un cómic del que creo hay demasiados videos en internet. Puedo decir que quizás sea el cómic más prostituido de YouTube, así que no me detendré demasiado en él. Este cómic es sumamente importante porque es la antesala a la invasión secreta, además de que las consecuencias de este evento están muy presentes más adelante, como la división de los Vengadores, la iniciativa y todo lo que sucedió con el Capitán América. Después de la Guerra Civil, se creerían dos equipos de Vengadores. Los poderosos Vengadores, conformados por los héroes registrados ante el gobierno, liderados por Iron Man, y los Vengadores Rebeldes, quienes son perseguidos por la justicia y son comandados por Luke Cage. Seguimos con The New Avengers número 27 al 39 y el anual. Ok, es aquí donde empieza realmente lo denso. Esta saga de Vengadores es de mis favoritas por mucho. De hecho, me atrevo a confesarles que incluso me gusta mucho más que la propia Secret Invasion como tal. En esta historia, los Vengadores Rebeldes viajan a Japón luego de recibir una carta de Ronin, quien ha sido secuestrada por La Mano, organización de ninjas que ya hemos mencionado anteriormente, los cuales están dirigidos en esta ocasión por Electra. Ellos planean hacer el ritual de renacimiento con Ronin para transformarla en un miembro fiel de La Mano. Sin embargo, los Vengadores irrumpen en el ritual, empezando una pelea épica contra un ejército de ninjas, aunque durante esta pelea sucedería algo sumamente impactante. Yo sé que muchos que están viendo esto ya saben lo que pasa en este punto de la historia, pero los que no, créanme, no les recomiendo spolearse. Y búsquense los cómics porque es muy turbio. Este era un cómic que me gustaba leer de noche porque me daba unas vibras muy creepys con lo que pasaba. Además de esto, suceden otras cosas importantes, como el regreso de Hawkeye, el status de Ronin y la aparición de The Hood como el kingpin superhumano con su sindicato criminal. Como cómic opcional, solo si quieren saber por qué Spiderman usa el traje negro, pueden leer la saga de Back in Black. Solo cabe aclarar que este traje no es el simbiote, sino un traje normal de tela, el cual le regaló Black Cat alguna vez. No es relevante para Secret Invasion, pero es recomendable para quien le interese. Continuamos con The Mighty Avengers del número 1 al número 8. Esta es otra serie que se crea debido a las consecuencias de la guerra civil. Aquí nos cuenta cómo Tony, ahora como director de SHIELD, crea un equipo de Vengadores con los héroes registrados. No obstante, Tony descubriría lo que pasó en Japón, hecho que lo consternaría de gran manera haciéndolo dudar incluso de sí mismo. Estos cómics, si bien desde mi punto muy personal no son los mejores, sí son muy buenos, mas no es la crema innata. Aún así, son bastante divertidos y aportan a la invasión secreta al contar la perspectiva de Tony Stark sobre este suceso. No me puedo explayar mucho porque en realidad no hay mucho más que decir, pero lo que puedo agregar es que es en esta serie donde aparece el primer número con el cintillo de la infiltración. Ahora pasamos con The New Avengers Illuminati del 1 al 5. Los Illuminati son uno de los grupos más interesantes de los cómics, pero de entre todas sus formaciones, creo que la mejor de todas fue el primer equipo que se reunió, conformado por Tony Stark como parter de los Vengadores, Rick Richards de los Cuatro Fantásticos, Namor, Rey de los Mares, Black Bolt, líder de los inhumanos, Doctor Strange, hechicero supremo y Charles Javier, líder de los X-Men y representante de la comunidad mutante. Los Illuminati son un grupo secreto que se reúne para tomar decisiones que afectarán al mundo en general, principalmente para evitar amenazas antes de que siquiera aparezcan. Y en estos cómics nos cuenta cómo estuvieron inmiscuidos en algunos de los sucesos más importantes del universo Marvel. Además de que es en esta serie donde se nos revela el porqué del odio de los Skrulls hacia la Tierra, y deja de forma implícita sus motivaciones por conquistarla y acabar con los Vengadores. Además de que el final de este cómic es el inicio de la invasión secreta como tal. Con eso pasamos a Secret Invasion de Luna al 8, la serie principal. Así como mencionaba anteriormente, la serie de los New Avengers Illuminati es el prólogo al cómic principal, el cual es la culminación de todo lo que hablamos anteriormente. Prácticamente en este cómic se revelan los Skrulls que estuvieron escondidos así como detalles de su plan. Este es un cómic lleno de momentos emocionantes y sobre todo peleas épicas, retomando lo que decía en un inicio. Esto hace que el cómic como tal solo sea un cómic más si no se tiene el contexto que hay detrás. Sé que suenan a muchos cómics, pero estamos frente a una de las historias donde es más importante el viaje que su conclusión. En cuanto a Tynings, no puedo recomendar mucho como tal. La serie principal es más que suficiente. Esto hace que la mayoría de los Tynings sean relleno que nos cuentan dónde estaban ciertos personajes en determinados puntos de la historia. No son mucho más que eso. Aunque sí hay algunos Tynings que creo que tienen relevancia y vale la pena que les den un vistazo, como por ejemplo Thunderbolts del 122 al 125. Este cómic como tal no es imprescindible para la trama en sí, pero sí puede llegar a serlo para su conclusión y posteriores consecuencias que desencadenarían los eventos de Reino Oscuro. Ya que este equipo de Thunderbolts es lidereado por Norman Osborn y está conformado por algunos de los villanos más letales del universo Marvel, como Venom, Bullseye, Moonstone y Penance, así como otros clásicos como El Hombre Radioactivo. Y como saben, algunos de estos miembros se volverían parte de los Vengadores Oscuros, pero quizás me estoy adelantando demasiado. Luego tenemos los Tynings de New Avengers del número 40 al número 47. Estos cómics los considero muy importantes, ya que aquí se nos terminan de revelar todas las respuestas a las dudas planteadas a lo largo de los cómics mencionados anteriormente. Algo curioso, ya que en vez de que esto sucede en el cómic principal, es en esta saga de números donde se nos da la información de cómo ciertos Skrulls llegaron a ciertos lugares y se conectan en diferentes puntos de la trama dándole una coherencia a la historia. De aquí pasamos a Mighty Avengers del número 12 al número 20. En esta serie pasa algo muy similar a la anterior mencionada, solo que si bien en New Avengers vimos la perspectiva de los Skrulls, en Mighty Avengers vemos más el otro lado, ya que nos cuentan sucesos muy interesantes como la investigación de Nick Fury respecto a los Skrulls y cómo se conecta con su guerra secreta. Así como también de la formación de los guerreros secretos, que son un grupo de superhumanos reunidos por Nick Fury para lidiar con esta amenaza secreta, valga la redundancia. También se nos cuenta cómo varios personajes de Marvel fueron abducidos y terminaron como Skrulls. Realmente estos números se sienten como una extensión de New Avengers, y pareciese más que los publicaron con la intención de ser un apéndice de esta misma serie. Luego tenemos a War Machine Weapon of Shield. Este cómic, si bien no es relevante para la historia principal ni para los eventos siguientes, es un cómic que me gustó mucho. Está conformado por los números de Iron Man Director of Shield del número 33 al número 35, y algunas decisiones incluyen el Iron Man número 144. En este cómic nos cuenta cómo War Machine une fuerzas con el ejército ruso para detener una flotilla de Skrulls en este país, ayudado por Crimson Dynamo, quien en Estados Unidos es un villano, pero en Rusia es el equivalente a Iron Man. Este cómic da un aire a la película del Día de la Independencia, lleno de acción y con un cierto mensaje de colaboración y paz entre naciones. Si bien el dibujo no es algo a destacar, sí es muy correcto. Sin duda fue uno de los títulos que más me sorprendió durante este evento, ya que busqué cobre y encontré oro. Todos los tinings deberían de ser así. Y por último, a modo de epílogo, podría agregar el cómic de Dark Reign, el cual conecta directamente con el final de Secret Invasion. Este cómic es el epílogo de Secret Invasion y el prólogo de Reino Oscuro, a quien Norman Osborn reúne a la Kábala, la cual vendría siendo una versión malvada de los Illuminati por decirlo de alguna manera, conformada por las antítesis de los miembros originales. La Kábala sería de gran importancia en los eventos del Reino Oscuro, pero ese es tema para otro video. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!